Hola amigos, mi nombre es Mauro Albarracín y estoy cumpliendo un sueño, conocer el regimiento de la tablada. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Esta resulta complicado bajarla? Si, amigo. No se jode, ¿viste? Si, amigo. Estamos en el punto más alto de este regimiento que es este tanque. Ahora lo estamos explorando por dentro. No nos subimos a la cima bien bien como tiene que ser porque nos pueden ver de todos lados. Y lo que menos queremos es llamar la atención de la gente que cuida este lugar. Así que... La verdad que es una altura. Y, Maurito. Me caí todo ahí. Es terrible. Miren esta vista. Es un bosque prácticamente. Y miren lo que es para dentro. Estamos acá en el tanque y Maurito se dio cuenta de algo, como siempre le digo, algo nuevo. Pero está medio complicado. Es como un pozo, no sé qué será. Y los fierritos se ven bastante complicados, la verdad. A ver qué onda ahí. A ver qué onda ahí. Claro. Es como si fueran unos depósitos de agua. Ah, son como unas cámaras serían. Pero no... Más que eso no es. Llega hasta ahí nomás. Y después, al lado, se ve como si fuera un tanque. Pero miren lo que es esto. Buenísimo. Qué loco. No, no es nada. Es como una cámara. Como una cámara gigante. Hasta ahí nomás llega. No, no, no. Debe profundo. No, no, debe ser profundo. No, no lo aseguro. No lo vio. No lo vio. Justo que estamos recorriendo este lugar, justo apareció un tipo ahí que seguramente es de la seguridad. Y lo que menos queremos es que nos vea, la verdad. No nos vio, no nos vio. No nos vio. Si no, no hubiese venido a cortar. Es re loco volver a entrar a este lugar. Ya entré como alrededor de cuatro veces. Y siempre encontrás algo nuevo. Es muy loco. Y está muy bueno explorarlo. Así que vamos a seguir. Vamos a seguir. Estamos yendo muy despacio porque ya nos dimos cuenta de que hay gente cuidando este lugar. Así que bueno, vamos a seguir. Esto que encontramos acá es el casino de oficiales. Como el comedor y donde estaban los oficiales, donde dormían y demás. Y bueno, estamos acá en uno de los edificios más importantes. Es el casino de oficiales. Mauro está flipando. Está flipando con este lugar. Porque bueno, como todos ya conocemos la historia del copamiento que se generó en este lugar. Y de la gente que murió. Es terrible, es terrible este lugar. Miren lo que es esta escalera de madera. Tremendo. Y por acá tenemos habitaciones. Y es terrible. Miren, yo ya a este lugar, como todos ya saben, yo ya lo recorrí. Ya hice mi exploración. Esta más que nada fue para acompañar a Maurito a esta experiencia única. Y no sé cómo la está pasando. ¿Cómo la estás pasando, Maurito? La verdad. Te estás desarpado este lugar, amigo. Y más este. Este es un lugar fascinante, amigo. ¿Qué te genera? No, es como medio turno, medio, medio, bueno, adrenalínico. Porque bueno, nos pasó eso. Pero, fantástico lo que es. Buen contenido. Sí, sí, sí. Estábamos explorando y justo vimos a un tipo ahí de seguridad. Y estábamos a 3, 4 metros y no nos vio. No nos vio por la maleza que hay. Así que no, no. Es zarpado, es zarpado. Sí, sí. Así que bueno, con eso sí. Tenemos acá el pasillo este. Y ahora, no lo vamos a molestar a Maurito. Pero está grabando para su canal. Está allá arriba. Sí, sucedió fue una batalla. Está cruel. Los perverseros y los militares que deben investigar a los militares. Está en pleno video. Así que bueno, no vamos a molestarlo. Y yo me quedo con esto. Miren lo que es. Estamos a nada, a 20, 30 centímetros de la edificación. Ya hay prácticamente un bosque, una selva. Está todo destruido. La verdad que es impresionante, es impresionante. Quiero mostrarles una habitación que parece que era de alguien importante, ¿no? Porque podemos ver que, bueno, acá era el casino de oficiales, como ya le había dicho. Y hay una habitación que es esta. Que es una de las únicas, o la única, que tiene balcón. Pueden ver que tiene un balconcito. Y una de las cosas muy locas es esto, miren. Son los impactos de balas que quedaron acá. Es tremendo. Vamos a ver que están los impactos de las balas. de cuando quisieran hacer el intento, el copamiento. Así que es una locura. Siempre me emociona mucho venir a este lugar porque es uno de los lugares más importantes que exploré. Y bueno, y así lo vivimos nosotros. Para mí esto no es un hobby, ya es arte. Y bueno, y lo trato de registrar lo mejor que puedo. Hoy venimos a hacer una compañía a Maurito de Leza. Y bueno, y me estoy enfocando más que nada en poder estar con él, acompañarlo, guiarlo. Porque yo conozco este lugar a la perfección. Así que lo estoy tratando de guiar para que vayamos por los mejores lugares. Encontrar las mejores cosas. Así que bueno, así seguimos. Bueno, estamos acá con Maurito. Y Maurito, ¿estás filmando para tu canal? Sí, le agrede cómo está saliendo. Por dentro el regimiento de la tablada. Y ver qué podemos encontrar en este lugar que para mí desde chiquito me parece fascinante. Y siempre que pasaba decía ojalá un día pueda entrar. Espero que les guste este video. Y sin más, allá vamos. Mira qué fachero, eh. De películas. Y bueno, estamos en este lugar que, como vos recién decía en esa toma, es un lugar que vos siempre lo viste desde la ruta. Sí. Y siempre te dio intriga qué hay del otro lado, ¿no? Sí, el chiquito como que pasaba por el costado con mi viejo y decía, pero no se puede entrar. Y no se puede entrar. Y se ve que mucha gente tiene esa inquietud porque, nada, primero lo hablé con mucha gente. Pero el que me decía, me encantaría ir. La cantidad de gente que entró acá, son cientos, eh. Sí, sí. Cientos, cientos. Sí, sí, sí. Y mucha gente entró acá. Y es riesgoso. Es un lugar jodido, difícil de entrar. Sí, yo recién estaba explicando que, aparte de ser riesgoso por la policía y porque te pueden atrapar, hay muchos elementos que te podés pinchar, te podés caer, hay caleras y marandas. Es jodido, jodido. Y la experiencia tuya, de tu primer impacto, ¿cómo lo viviste, la verdad? No, no, no. La verdad sigue la tensión porque todavía nos queda como medio video por grabar. Pero yo no hago burbex, siempre meto alguna cosa. Pero acá sí se siente el rigor. Es difícil, eh. Aparte, acá se cagaron a tíos y se mataron. No solamente es peligroso por la gente, sino que te da miedo por lo que pasó. Porque acá murió gente. Claro. No es que viva una familia y la abandonaron, no. Acá se mataron, se quemaron, torturaron todo. Horrible. Una de las cosas que siempre digo de no repliquen estas actividades porque hay mucho peligro. Aquí están clavos. Tenés cosas colgando acá, cerquita. Podemos ver que está todo destruido. Hay escaleras que no tienen barandas. No es una actividad para que la gente lo haga. Y mucho menos los chicos, por favor. Miren el lugar zarpado donde llegamos, eh. Se ve algo lindo ahí. Sí, sí. A ver. Esta sería como la cúpula. Y bueno, ahí está roto y vas a encontrar lo que es la veleta. Y salí, salí, salí para afuera. Sin creerle que está este eco. Ah. Minutos de nuestras casas, ¿no? Sí, nada. Está aburrisito. A un colectivo. A un bondi, de nuevo. Todos los bosques y está como... La edificación está enterrada prácticamente en el bosque. Algo que dice Urbe. Que tiene muchas razones. Es impresionante como creció un bosque y todas las edificaciones. Están entrecidas entre los árboles. Porque no se ve nada. Capaz que hay un edificio. Capaz que hay otro. No se ven. Es impresionante como los edificios quedaron enterrados en el medio de los árboles. Miren lo que es. Esa era una calle. Como una calle normal de cualquier ciudad. Pero bueno. Por dentro de este regimiento. Y están totalmente estapadas. Y miren lo que es esta veleta. Es espectacular. Ya hubo intento de que la quisieron venir a rescatar. Pero tienen que romper todo eso para poder sacarla. Pero ya lo intentaron. Así que miren lo que es. Vamos a ver un vistazo para este lado. Oh, está genial. Y miren lo que es. Miren donde estamos. Tremendo. Sigamos, sigamos. No hay joda, no Maurito. No hay joda amigo. Y si, son los riesgos de las exploraciones urbanas. Porque encima que son incómodos para subir y bajar. También el deterioro. Y bueno. Y todas las cosas que lo hacen mucho más peligroso. Bueno. Yo ahora estoy bajando con una mano. Pero. No es fácil. Y podemos ver que son como. Eh. Señalizaciones que dejó. O como grafiti que dejó las personas. Acá tenemos cuatro del diez del setenta y nueve. Ángel Scali, eh. De la. Del. Del sesenta, prácticamente. Del setenta y nueve. Después tenemos otro que dice Salomón. Miren ahí. Del mil novecientos setenta y nueve. Esto lo dejaba la gente que estuvo trabajando en este lugar. Si pueden ver. Es re, re loco. Poder encontrar detalles de esa época. No. 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 de dos metros más o menos gigante como si pasara un fantasma porque yo siempre veo tus vídeos soy seguidor tuyo aparte de ser tu amigo me gusta ver tus vídeos y siempre lo que tenés problemas con la naturaleza no te gusta mucho miedo en serio sobre todo los roedores me dan mucho miedo las ratas me paraliza me pone mal los nunca tuve mano a mano me daría mucho miedo pero tipo a mí no se me da miedo los hafters no me gusta nada y nada cualquier bicho que no sea parecido el ser humano me mata no lo puedo ni ver los mamíferos los puedo ver tipo los leones los tigres en el zoológico esas cosas viste pero después casi esto me da un miedo que se ha dado con cola me mata y miren dónde está no está en el medio del bosque en el medio del bosque está en el medio del bosque no hay ninguna edificación a 100 metros alrededor nuestro miren los escuchan las chicharras no no es tremendo en el lugar que estamos así que bueno estamos en un desafío para abrir y bueno familia así terminamos este vídeo y bueno nos despedimos a maurito que está viviendo su cosa y bueno muchas gracias gracias a morito por contar conmigo no para para esta travesía muchas denalinas cosas que no se ven pero se la pasa mal y y nada gente muchas gracias por invitarme a este lugar que hace mí que te vengo diciendo vamos vamos y vos siempre cuando quiero cuando quiero cuando quiere me esperaste así que bueno esta fue nuestra experiencia así la vivimos la verdad que estuvo bastante difícil no fue algo fácil es entrar a este lugar y hacer lo que hicimos pero bueno así termina este vídeo y así nos vamos chau chau y